Hola, somos Inmobiliaria Fresno. Nos puedes encontrar en Barrio La Iglesia 2, en Liencres, Cantabria. Somos especialistas en financiación hipotecaria. ¿Te ha gustado una casa pero no consigues la hipoteca? ¿Quieres las mejores condiciones pero no tienes tiempo para ir de banco en banco? ¿Te suena todo a chino cuando te hablan de hipotecas? En Inmobiliaria Fresno hablamos tu mismo idioma. Te acompañaremos desde el minuto 1, durante todo el proceso. Conseguiremos hasta el 95% de financiación. Te lo ponemos muy fácil para que puedas disfrutar de tu vivienda e invertir tu tiempo en lo que prefieras. Contáctanos sin compromiso o si prefieres envíanos un WhatsApp al 636-802-996.